De los 600 estudiantes que se han graduado de la Universidad del Pueblo, esta es la historia de Adriana. Inicialmente quería estudiar en un auxiliar de enfermería, pero pues por recursos no hay, pero entonces es una puerta que se me abre ahorita porque ya con un título hay más facilidad de ingresar a un trabajo y continuar mis estudios. Su familia aprecia este logro pues carecen de recursos para acceder a la educación superior. Y verdaderamente me siento muy feliz de poder entregarle una profesional con la ayuda de la Universidad del Pueblo, porque pues no hubiera podido, por mis propios medios, de verdad que como dice ella fue un sacrificio para ella, para mí, pero la felicidad que sentimos hoy es grande. Ahora Adriana piensa en nuevos retos. Ir enfocada en la salud, quisiera ser auxiliar de enfermería, continuar esforzándome por seguir estudiando y adelante. Hasta 2013 la Universidad del Pueblo ha graduado 4.600 profesionales.